Comenta no solo que los chicos hagan deporte y tal, sino que se conviertan en buenas personas, que al fin y al cabo es lo que va a quedar, porque no todos van a llegar a ser profesionales y bueno, pues los que no lleguen tendrán su formación. Se mejora mucho y este torneo es uno de los pocos torneos en los que se oye mucho silencio, no hay mucha gente dando raquetazos, no se grita, yo creo que eso ayuda un montón. Nos enseña la actitud, la superación también nos enseña, el esfuerzo, el esfuerzo en equipo también enseña mucho. Al final ellos tienen que entender que tienen que intentarlo, porque el esfuerzo y esa capacidad de superación es lo que en la vida les va a llevar a cualquier sitio, en cualquier otro trabajo.